Hola amigos soy Emanuel, en este video vamos a ponerle unos focos de LED a las luces altas de la Honda Pilot 2017, vamos a hacerlo. Bueno amigos este es mi Corolla, pronto vamos a hacer más videos padrísimos para el Corolla, más modificaciones ok, suscríbanse para más videos del Corolla y para por hoy vamos a poner unos LED a la Honda Pilot para las luces altas ok, estos son los focos que le vamos a poner es el número 9005, estos son para las luces altas, aquí pueden ver el chip, se ve muy bien, la calidad se ve padre, tiene ventilador para enfriarlos cuando se calientan y la calidad se ve muy buena, es de aluminio, ahí se ve todo, se ve muy padre y esta es la marca que vamos a usar hoy y el link va a estar en la descripción del video por si los quieren conseguir y estas son las luces altas que vamos a cambiar, son los que están localizados en este lugar, vamos a cambiarlos. Música a cambiar, aquí déjenme ver si lo puedo enfocar, espacio un poco pequeño, pero es este que está aquí, que tiene como la colorcito gris, ese es, es el 9005 de las luces altas, y para este lado voy a tener que quitar esta pieza otra vez, y tiene 4 tornillos, 1, 2, 3, 4 tornillos, son de plástico, son muy fáciles de quitar. Bueno, una cosa que encontré en el foco este, ok, como ven este arito, tiene un arito de plástico este, que es el que queda en el 9005, este está un poquito, da vuelta, como ven, miren da vuelta, entonces así como da vuelta, denle vuelta hasta que ya tope, para que tienes como un piquito donde ya topa, estas vueltas, así estás dando, hasta que ya se asegura, ya no se mueve más, ok, la razón que les digo esto, es porque cuando ya lo tienen puesto, bueno, cuando lo estás metiendo en el foco, le puede estar dando vueltas y vueltas y vueltas por horas y nunca se va a poner, entonces asegúrate que esté asegurado en el piquito que tiene ahí, para que ya no de vuelta, y cuando lo pongas, sea rápido y no te vas a estar batallando ahí, dándole vueltas y vueltas, ok, asegúrense de esto antes de ponerlo en el foco. Bueno, otra vez, aquí como ven, no prendió, eso significa que la conexión no está bien puesta porque tiene positivo y negativo la conexión, lo que tienen que hacer es desconectar la conexión, rotarla y volverla a poner y ya va a funcionar. Ok, aquí como vemos ya está funcionando, este es el foco de DLD, ya prendió bien, este es el foco amarillo original, este es el foco de DLD blanco. Ahora vamos a verlo como se ve de cerca, este es el foco amarillo, el original, aquí lo ven como se ve de cerca, y este es el foco de DLD, se ve bien padre, vean como cambia mucho el color, me encanta como se ve ya en el LD, que se ve así blanco, eso se ve padrísimo, especialmente cuando es de noche, como brillan padrísimo, me encantan estos, DLD. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.